ok chicos continuamos entonces nos quedamos en esto de destinito string que era básicamente de string para convertir un una variable que está en forma texto aún a una variable tipo el número y tu string al revés un número convertirlo a una variable que era tipo texto ahora pasamos a ver algunas tabulaciones las tabulaciones son básicamente ver con qué frecuencia se repite un valor en una variable entonces no sé quiero saber cuántos personas tienen cierta edad o cuántos son pobres no eso ya hemos visto algo arriba pero ahora vamos a hacer esa tabulación utilizando dos variables por ejemplo quiero saber quiero cruzar la información de pobreza y regiones voy a poner tab región creo que creo que ya es una variable que ya está en nuestra base de datos y pobreza entonces corre eso y nuestra región vamos a buscar en el lugar de región creo que departamento departamento y acá me aparece para cada departamento cuántas observaciones hay en la categoría pobreza extrema pobreza no extrema y no pobre entonces me dicen noventa y cuatro observaciones en el departamento uno son pobres extremos doscientos setenta y nueve en el departamento uno son pobres no extremos y ochocientos sesenta y seis observaciones son no pobres en el departamento uno la suma de estos tres debería dar la cantidad de observaciones que hay en el departamento uno y así para todos los departamentos entonces va a cruzar la información de dos variables pero también puedo hacer lo siguiente como tap departamento departamento pobreza y al final le pongo row qué significa row no más recuerdo fila no lo que va a hacer es una tabulación pero con porcentajes utilizando las filas entonces agarra la primera fila y dice la suma de esa fila es mil doscientos treinta y nueve eso va a ser el cien por ciento entonces el siete punto cincuenta y nueve por ciento de todos los que están en esa fila son pobres extremos el veintidós punto cincuenta y nueve por ciento de los que están en esta fila son pobres no extremos y sesenta y nueve punto noventa por ciento eh de los que están en esta fila son no no pobres no eso en el departamento uno que me está sacando el porcentaje pero por filas para que suceda eso tengo que ponerle row si no quiero sacar el porcentaje por filas sino por columnas debería ponerle al final col de colon no entonces acá ya no me está sumando el porcentaje por filas sino por columna entonces la primera columna me dice la suma de todos los pobres extremos de toda mi base de datos es cien por ciento de esos siete puntos de veintiséis corresponden al departamento uno cuatro punto veintiún por ciento corresponden al departamento dos entonces eso es bastante útil también hay otra opción que puedo cruzar las variables departamento y pobreza y al final le pongo simplemente cel el viene de celda no y eso es lo que me está diciendo es el porcentaje pero por por celda es decir acá lo que me está diciendo es el porcentaje del total no sé noventa y cuatro observaciones acá entre el total que es treinta y cuatro mil quinientos ochenta y cuatro eso sería el veintisiete por ciento pero eso sería el puedes es o este es en luego Por ejemplo, acá 1 sería 0%. Acá me está sumando 3.5. Todos esos 3 deben sumar 100%, ¿no? Todos los de acá deberían sumar 3.5%. Está bien, exacto. Sí, esto es 0.27%, no es 27%, 0.27%. 0.81% corresponde a los pobres, pero 0.81% de toda la muestra son pobres no extremos del departamento 1. 0.67% de toda la muestra son pobres no extremos del departamento 9. Con diferentes formas destacadas. Lo mismo puedo hacerlo con pesos, ¿no? Ya hemos hablado de los pesos. Los pesos me están diciendo no el porcentaje de las observaciones, sino de la población. Entonces tendría que aumentarle ahí lo que habíamos puesto acá arribita, que eran los pesos. Abrir esos. Poner todo eso, ¿no? Y W, factor 0.7. Simplemente pongo acá al final, factor 0.7. Entonces la coma, pongo todo esto. Me da lo mismo, pero ahora ya con cantidades expandidas. Si yo ponía sin los pesos, me decía acá que solamente habían 84 observaciones, pero con el peso me está diciendo que esas 84 observaciones representan en realidad a 7 millones, no, es 7.985 hogares. Y lo mismo, si quiero sacar porcentajes, los porcentajes que van a sacar acá son considerando la expansión, la población. Igualito en todos, la lectura es la misma, solamente que ahora estamos hablando de población y no estamos hablando de la muestra nomás. Otra cosa que pueden hacer es al final ponerle, en todos los casos, no freq. Cuando pongo no freq, lo que le estoy diciendo es, ya no me saques la frecuencia, sino simplemente sácame, vamos a poner acá, no freq. Ya no me va a sacar los números en valores absolutos, sino solamente los porcentajes. Si no le pongo no freq, me salen ambas cosas, me sale el número, y me sale el porcentaje. Pero si a mí no me interesa el número, solo me interesa el porcentaje, al final le pongo no freq, para que solamente me voten los porcentajes. Igual en todos los casos pueden meterle no freq. Acá también no freq, no freq, acá también no freq. Si no les interesa el número, sino solamente el porcentaje. Hemos utilizado hace un rato el sumarais, o bueno, el otro día sumarais, para hacer estadísticos descriptivos. Sin embargo, hay formas alternativas para hacer lo mismo. Una forma es utilizar el tab-stab, que básicamente es una tabla de estadísticos. Tab-stab. Entonces yo pongo tab-stab ingresos, por ejemplo. Creo que ya hemos creado la variable ingresos, si no lo creamos. Acá estaba ingresos. Esos son ingresos totales. Creamos esta variable ingresos, bueno, esa variable ya tenemos, estas ingresos, ya que me sale. La media de esa variable está, si yo quiero audicionarle los gastos, recuerdo que estos son los gastos totales. Y hasta me sale la media de ambos. Puedo poner acá el final. Voy a copiar eso, ¿no? Le pongo una coma y le pongo. Estad, adicioname los estadísticos que sean, no sé, mean, standard deviation, mínimo, máximo, percentil 50, por ejemplo, y la simetría. Acá creo que es simetría, vamos a ver. Y corro y ya está. Para el ingreso total, la media, la desviación, el mínimo, el máximo, el percentil y la sweetness, que es curtofis, ¿no? No se mete curtofis. Y yo sé, entonces, yo como sé qué poner acá, entonces voy, ahí pongo gel, tap, tap, y acá abajito me va a salir todos los estadísticos que puedo incluir. La media, esto es el conteo de observaciones, o el conteo de observaciones que no sean missing, la cantidad de observaciones, la suma, el máximo, mínimo, el rango, es decir, la diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor, desviación, varianza, coeficiente de variación, que es la razón de la desviación con la media, los errores estándar de la media, esto es simetría, equivoqué hace un rato, esto es curtosis, esto es presentil, el primer presentil, el quinto presentil, así, media, esto es rango intercuartil, solamente la diferencia entre el presentil 75 y el presentil 25, y esto, que es la equivalencia de la especificación, que en realidad nunca lo usé, pero si a alguno le sirve, yo quiero poner esos, entonces, lo pongo acá, lo aumento. ¿Qué más? Bonito, si ustedes quieren esos estadísticos, pero para la población, entonces le agrego esto, ¿no? Antes de la coma siempre, le agrego, y me dice que no corresponde pesos, vamos a ver, si no corresponde pesos, acá, ahora sí, en este caso, estoy considerando el W, no el IW, sino, a veces no funciona con, con, ya les dije que hay diferentes tipos de pesos, ¿no? Hay el peso A, hay el peso I, hay el peso P, cuando yo no sé cuál de los pesos es el que corresponde, le pongo solamente W, y ya está, como que, eh, infiere o, ya, ya más o menos ve qué tipo de pesos, ¿no? Entonces él decide qué peso es, es el peso I, o sea, el peso, eh, P, o el peso A. Si queremos saber un poquito más de eso, recuerdo que, vamos a poner G, y W, deben ser inverse weight, ¿no? si no en inglés, vamos a poner acá, start, weight, vamos a poner, weight, weight, await, podemos investigar un poco qué sería cada uno, ¿no? si no más recuerdo, y weight es inversal weight, eh, vamos a ver, y weight, vamos a poner, y acá seguro nos van a explicar a qué se refiere cada uno de los pesos, son cositas que podemos investigar, al menos en, cuando trabajemos con la ENAO, no va a haber mucho problema, pero hay otra base de datos que, que sí, tienen sus pesos específicos, no podemos simplemente utilizar cualquiera, por ejemplo, en la ENDES, ustedes tienen que tener su peso, que les da INEI, y tienen que dividirlo entre un millón, y es utilizarlo como P-weight, es un caso específico ya bastante raro, vamos a ver acá, weight, sí, acá está, cuando pone solamente weight, o W, dice, que está por default, por default, es un peso que, ya va a detectar stat, es F-weight, significa que es una, es un peso de frecuencias, te está diciendo a cuánto representa ese numerito, el P-weight, es un peso de, de sample, sample sería, de muestra, este es analytics weight, este es key weight, que es important weight, pero en realidad se basa al inverso de la probabilidad, entonces, acá pueden leer un poquito de la significancia de cada uno, al momento de hacer el levantamiento de información, es que se define qué tipo de peso es, nosotros estamos agarrando la base de datos, lo único que nos queda es aplicar según lo que han levantado, qué más, ok, y quizás, no sé, yo quiero saber los estadísticos descriptivos, pero, para cada región, o para cada departamento, al final le pongo by, le pongo dep, entonces, quiero estos estadísticos, pero para cada departamento, entonces, me va a salir una tabla larga, ¿no? para el departamento uno, yo ya sé que el primero es media, la segunda es viación, la tercera es mínimo, máximo, percentil 50, y simetría, para cada departamento, y ahora lo interesante, creo que nos va a servir para todos, y es lo que quiero hacer ahorita, es cómo exportar todo esto, hay varias formas de exportar, ya les dije, por ejemplo, que hay uno que es asdoc, solamente ponen asdoc adelante, y, no sé, copio esto, corro, muchas comas, creo, vamos a poner uno más corto, ya está, el asdoc, lo puse acá, y acá me está creando un archivo de Word, ese archivo de Word, acá está, lo copio, de frente, la tabla que estaba, que no sacó, lo copio acá, esto es algo que hice el otro día, eso no importa, eso no es lo que hice ahorita, lo que hice ahorita es esto. Es una alternativa sencilla, simplemente ponerle asdoc adelante de lo que estamos haciendo, sin embargo, eso no funciona siempre, el asdoc es muy limitado, entonces, a veces sirve, a veces no sirve, una forma general de hacer es mandarlo a Excel, vamos a ver que hay otra opción que es AOREC 2, que seguro han escuchado, que es básicamente para exportar regresiones, pero una forma más general y que vamos a utilizar bastante en nuestro curso es llevarlo a Excel, y para mandarlo a Excel vamos a convertir nuestros resultados a una matriz, una vez que hacemos un resultado lo convertimos a matriz y esa matriz la llevamos a Excel, supongamos, no sé, ya estamos haciendo esto, entonces pongamos esta tablita que es de ingresos y gastos o para que sea más grande agarremos este que es de departamentos con pobreza, es una tablita grande, recorremos que es más o menos grandecita, entonces a esto le voy a decir ya, pero que eso me lo transformes en una matriz, entonces le pongo mat, al final y le pongo que esa matriz se llame, no sé, región rec pop, región pobreza, entonces corro, entonces ha hecho la tablita e internamente ha guardado en su memoria una matriz que se llama rec pop, ya, entonces yo voy a decirle luego, quiero que me muestres esa matriz gris, matriz gris, muéstrame esa matriz que se llama rec pop, rec pop, corro, y acá me está mostrando, es una matriz de 25 por 3 y acá están los datos, que son los mismos datos que están acá arriba, idénticos, están acá, y yo le voy a decir ahorita, ya, put, excel, o sea, ponme, esa matriz, que yo la voy a llamar, ya tenemos, que te dé el nombre, ¿no? rec y quiero que esa matriz me la pongas en el casillero número C4, el excel tiene celdas, ¿no? casilleros, le estoy diciendo, esa matriz, póngmela en la celda C4, ya, en un excel que se va a llamar, using, un excel que se va a llamar, no sé, PUC, ya, PUC, punto, el formato de excel es xlsx, ¿no? Y, como este excel tiene un montón, una cómica, ¿no? Como este excel tiene un montón de hojas, pero, de pestañas, ¿no? Quiero que le pongas en la hoja o pestaña que se llame, no sé, table 1, tabla 1, se pone en un, cualquier nombre, y en el caso de que ya exista este excel, quiero que lo modifiques, ¿ya? Me voy a correr todo eso, y acá, ¿qué me pone? Recpop, expresión más big closet, entonces, me está diciendo que, ese C4, esa matriz que le puse a Recpop, debería decirle matriz, que es una matriz, que es una matriz que se llama Recpop, creo que eso me equivoqué, corremos, y ahora sí, entonces, yo voy a la carpeta donde estoy trabajando, donde estaba trabajando, yo me recuerdo que acá al inicio, puse que iba a trabajar en esa carpeta, ¿no? Entonces, voy a esa carpeta donde estoy trabajando, y acá me creó un exit y lo abro, voy a demorar un poquito porque el computador es vieja, pero, cuando abra, vamos a ver que justo en la celda en la celda que yo le indiqué que era la C4 va a aparecer ahí está, C4, en la C4 puso o empezó a copiar toda mi matriz idéntica. Es una forma de exportar a Excel, ¿no? Y acá en Excel ya es más fácil, ¿no? Ahí pueden poner los títulos, si quieren hacer gráficos más sencillos acá, no sé, se cambian el formato, la letra, y eso ya lo pueden copiar mucho más fácil. Igual, si ustedes quieren hacer con, en lugar del tab, utilizar tab, tab, igualito. Hacen el tab, tab, vamos a poner el tab, acá al final le voy a poner save. ¿Para qué? Para que la información la guarde en su memoria temporal. Y luego de save voy a decirle a startup, vamos a poner acá return list, y cuando le voy a poner return list me va a decir la información anterior que tú has guardado está, como la has guardado, yo la he guardado con el nombre R, paréntesis, está total, cierra paréntesis, que en realidad es una matriz de 6 por 2. Yo puedo decirle, vamos a cerrar esto en un rato, voy a cerrar esto, y lo voy a decir, ya genial. Entonces, esta nueva tablita, pónmela en el mismo Excel, pero no en el, no en el C4, digamos, en el A2, en la celda A2, esta matriz que ahora sé que se llama R Stat Total, que sé que es 6 por 2, usando ese Excel que se llama PUC, al mismo Excel, en la misma pestaña que se llama tabla 1, tabla 1, y lo voy a modificar. Pues, pongo eso, a ver, ¿qué pasó acá? Using Put Excel R Using A ver, algo debe pasar acá, Using PUC, acá la coma creo que está muy pegada, Using No, a veces suceden cositas, Put 2 R Si no funciona, voy a poner lo siguiente. Entonces voy a decirle a Stat que hay una matriz que se va a llamar J, y esa matriz J es esta. Y acá, en lugar de ponerle R Sat Total, le voy a poner que es la matriz R, número que se llama J, si a veces cuando es directo en el Stat al menos 14, 15, no lo jala, entonces tengo que hacer ese paso adicional. Me escorro esto, y ahora sí me debería dar, si no me da, hay algo raro. Using PUC, Ahora sí, creo que no me está dando, porque la tabla ya existía, supongo. Corro esto. Ah, bueno, acá me equivoqué. Escribí Mileshack, escribí con doble T, ese era el problema. Entonces regreso, abro PUC, y en la parte o en la celda A2 me está copiando lo que acabo de hacer. Esto es interesante, porque yo puedo estar pegando varias tablas, varios resultados en la misma hoja, ¿no? ¿Qué más? Con esto ya está muy cortado. Y lo último que vamos a ver por el momento es, ok, yo ya tengo mi base de datos, esta base de datos que está acá, y no sé, el investigador con el que trabajo me dice, oye, quiero que me pase esta base de datos, pero no tengo esta acá, quiero abrirla en Excel. Lo grabo para mandárselo porque esa persona no tiene Stata, lo puedo poner acá, exportar estos datos como si fueran Excel. Y acá, si quiero enviarle todas las variables, esto lo dejo vacío. Si solamente quiero enviarle algunas variables, selecciono las variables que quiero enviarle, pero si quiero enviarle todo, simplemente lo dejo vacío. Y acá le pongo dónde voy a guardar esa base de datos en Excel, digamos acá, voy a ponerle en descarga. Datos PUC en formato Excel, pongo guardar y acá le voy a poner, por ejemplo, guardar nombres de la variable en la primera fila. Creo que el nombre de la variable aparece en la primera fila. Y le pongo enviar. Ok. Me voy a descargas y en descargas me aparece acá ese Excel, que es la base de datos que estaba utilizando, pero en ese formato. Y ustedes dirán, ya, pero ¿para qué hago esto? Resulta que no todos trabajamos en Startup. no hay personas, sobre todo en otras universidades, en otras carreras, que utilizan otros programas. SPSS, TR, Python, no sé, miles de programas que existen estadísticos. Entonces, estas personas, si yo les mando en Startup, me van a decir, no, no puedo utilizarlo. Entonces, una forma es mandarlo en Excel, o también acá pueden poner Exportar Como otros formatos. Este formato CSV, que es un formato de texto, formato Hub, otros formatos. Pero, por lo general, se manda en Excel o este formato de texto. ¿Por qué? Porque son los más universales. Todos utilizan Excel y estos textos, todos utilizan archivos de texto. Estos son como los más universales por eso es que usualmente se guardan ahí. Entonces, eso es lo último que quería decir. Este es el DoFile número 1, que va a estar en PyDeja, y la siguiente clase vamos a seguir haciendo otros DoFiles con más repasores.